Año, Año, Año Año, Año, Año ¡Un aplauso para Amy! ¡Masayo, pata, mamayo! ¡Ya mi caballero sacó! ¡Si no fuera vos, masayo! ¡Masayo! ¡Masayo! ¡Masayo y tuviera yo! ¡Cloró! ¡Masayo! 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 ¡Masayo ! Y vamos a ir! ¡Masayo! ¡Algo bien! en el cuadrado del cielo si en el cuadrado del cielo para venir a la tierra porque un hijo allí en su lecho sentía profundo una pena no pero el corazón se plagó pero nunca se pagó la merende siguió marchando bien profunda y bien clara para que lo patrón y en su gana salvara a David en el mundo a quien esté junto a nosotros que le pueda su bendición de Dios señores y es el sentimiento más profundo ¡Un honro looooo! ¡Un honro looo! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Con perro! ¡Anaja! con el lujo y yo caballar y yo con el lujo ¿pa' qué me llevas? con el lujo y yo caballar los chiles que me llevas me traigo piernas con mi posada con el lujo y yo caballar y yo con el lujo y yo caballar con el lujo y yo caballar botero, 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 botero yo caballar botero, 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 boter, botero